El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte aplazó este lunes el inicio de audiencia preliminar en caso seguido a Denzi López, acusado de herir de bala a Víctor Alegría, alias Nino Alegría, durante incidente registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En la medida de hoy lo que pasó fue que se aplazó la audiencia con la finalidad de que se le diera el plazo a la defensa y al imputado de presentar pruebas y presentar documentos a favor de su defensa. Eso fue. Hoy se estaba conociendo la audiencia preliminar, estaba fijada para el día de hoy y se aplazó para el día 20 del próximo mes de agosto. En lo adelante entendemos que ese día se dictará auto de apertura a juicio y ya de ahí entonces el Tribunal de Juicio va a determinar sobre la culpabilidad o la inocencia de ese imputado. Nosotros entendemos que aquí hay una tentativa de asesinato y que ese joven será sancionado, como establece la ley, con una pena de 30 años para esos casos. Recordamos que el mismo tribunal ratificó el pasado miércoles prisión preventiva a Densi López por tentativa de homicidio contra Nino Alegría. Continuará cumpliendo medida cautelar luego de que la jueza Isolina Contreras en su decisión manifestara que no existen nuevos presupuestos que ameriten la variación de dicha medida. Recordamos en torno a este hecho que se registró en fecha 3 de marzo del presente año en el Parque Los Mártires en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.